La Vida de la Vida La Vida de la Vida La Vida de la Vida ¿Qué pasó? Siempre una vuelta triste No tengo No Ayer Seguido El que fue el implacable en el marrón ¡Papoluca! ¡Papoluca! El que fue el implacable en el marrón El que fue el implacable en el marrón ¡Papoluca! El que fue el implacable en el marrón ¡Papoluca! 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 El que fue el implacable en el marrón ¡Papoluca! 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 El que fue el implacable en el marrón ¡Papoluca! Necesito en el tiempo para darme todo Y esa es mi gran ilusión El que fue el implacable en el marrón Ya nacen un recuerdo del pasado No se damos cuenta Que sin entender ya no somos Guillermo Andujar, alias Caspar Música 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 Música